Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y hoy vamos a repasar alguno de los mazos del top 8, bueno concretamente vamos a repasar el mazo que jugó Andrea Mengucci, esa Band Food, que tan buenos resultados dio a lo largo del evento y que seguramente sea el mejor mazo del formato, al menos así lo dicen la mayoría de los jugadores pros o lo hizo el propio Andrea Mengucci, que me fío bastante de su criterio. Es cierto que el mazo está un poco orientado al anterior metajuego antes de la prohibición del Cañón de los Muertos y que por tanto hoy en día quizás lo jugaríamos un pelín distinto, pero sinceramente no creo que vaya a ser muy distinto a pesar de la prohibición del Cañón de los Muertos, es el mejor mazo del formato en sus diferentes versiones, ya sea Scimic, o sea verde azul, ya sea Band, o sea verde blanco azul, ya sea orientada a tokens de comida o más de rampeo, más de poner más tierras en juego. En cualquier caso, sea la versión que sea, son todas iguales porque todas juegan Oco, Nisa, Krasis Hidroide y Gansa Dorada. Ese es el, digamos, el pack de cartas que están jugando todas las versiones y que aunque en el Mythic Championship las nombraron como si fuesen distintas, decían Band Food, Band Ramp, Scimic Food, Scimic Ramp, da igual, esos cuatro mazos que catalogaron así con nombres distintos en el Mythic Championship era solamente para aparentar que había más variedad de mazos en el formato, pero realmente no, realmente el formato fue bastante limitado en cuanto a tipos de mazo y el mazo más popular, o uno de los más populares, fue este, el mazo de, ya vemos lo Oco, ¿no? O sea, Oco en general, ya sé que Oco pone tokens de comida, si el mazo está más orientado a tokens de comida, lo llaman, por ejemplo, porque lleva logo feroz, lo llaman Food, y si está más orientado a poner tierras en juego porque lleva espiral de crecimiento, lo llamaban Rampa, pero el mazo es el mismo, ¿vale? En el fondo todos los mazos trataban de hacer Mana Ganso, Mana Oco y luego ya, pues eso, más adelante quizás Nisa y Krasis, ¿vale? Eso lo hacían todos los mazos, ¿no? Bueno, vamos a hacer como siempre un pequeño tech-tech del mazo, comentamos las cartas que lleva y el porqué, luego nos echamos dos o tres partiditas y vemos un poco cómo funciona y como siempre, en la descripción del vídeo tenéis el listado completo del mazo exportable a Magica Arena para que lo podáis testear, probar, etcétera, etcétera. Y hay muchos enlaces muy interesantes en la descripción que os recomiendo que echéis un ojillo, por ejemplo, el enlace a mi cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook, para que sigáis todas las novedades del canal, un poco las cosas que voy poniendo y tal, nuestro Discord, nuestro Discord se está convirtiendo en un punto de encuentro para cientos de personas, al final el Discord es gigantesco ahora mismo ya, ¿eh? Bueno, el Discord os animo también a que entréis y, bueno, algún enlace más como enlaces a las series From Zero to Hero, Jugando con Drugos, Magic Arena desde cero, ese tipo de cosas están todos en la descripción del vídeo. Vale, como decía, el mazo está obligado a llevar 4 Ganshas Doradas porque te permite hacer la salida de Gansa Oko, ¿vale? O sea, Gansa de primer turno, Oko de segundo turno y si sales tú, has ganado. O sea, no hay ningún mazo que pueda sobrevivir a esa salida tan bestia, ¿no? Luego, además, en el segundo turno lleva más aceleradores para cartas de coste 4 y 5, por ejemplo, 4 copias de Druida del Paraíso y un par de copias de Duras Fondoides. O sea, que ya veis, tenemos 10 criaturas que dan maná. Aparte de las cuantas tierras, son 24, creo recordar. Sí, son 24 tierras más 10 criaturas que dan maná, son como 34 generadores de maná. Más, lo sabía una vez que en muchas ocasiones vas a buscarte o una tierra o una criatura que dé maná, entonces ya son aún más generadores de maná. Pero fundamentalmente la vida una vez es versátil. Al principio de la partida lo vas a jugar gratis permitiéndote buscar la tierra que te falta o la criatura aceleradora que necesitas. Y en partida avanzada te va a buscar esa Krasis, que está puesta aquí en el coste 2, pero si queréis la Krasis la puedes mover a coste 5 o 6, porque obviamente no la vas a jugar pagando 2. Vas a jugar pagando 6, 8, lo que sea, ¿no? Todo lo posible. Bueno, en el coste 3 los ya mencionados Okos, la mejor carta del formato actualmente, el mejor Plainswalker y en Magic físico se está volviendo loquísimo su precio, está disparándose. Llevaba las 4 copias de algo así de atención fundamentalmente porque era un metajuego plagado de Cañón de los Muertos y los Tokens de Zombie 2. Ahora, tras la prohibición del Cañón de los Muertos, pues quizás no sea la mejor criatura que puedes llevar. Pero aún así yo creo que sigue siendo buena y yo creo que no... Si decides jugar Bant, si decides jugar Blanco, ese es Plaza Blanco, es únicamente por esta criatura. Entonces, si vas a jugar Blanco es por esta criatura. Si no, quitas el Blanco y la juegas Simic y ya está, ¿vale? Es la única diferencia entre la Simic y la Bant, yo creo, de esta carta, ¿no? Luego, en el coste 4, las Bestias Buscadas, especialmente buenas contra Cañón de los Muertos porque no pueden ser bloqueadas por los Tokens 2-2. Sigue siendo buena en general contra cualquier Peirin. Joder, porque tiene toque mortal, prisa, no puede ser bloqueado porque tú eres de fuerza 2-2 o menos. Si hace daño a un oponente, también hace un Prince Walker que contrar. O sea, es bueno contra cualquier Peirin, así que a pesar de la prohibición del Cañón de los Muertos sigue siendo una carta que convierte este mazo en una amenaza que se puede convertir en algo muy rápido, muy agresivo, ¿no? Y los 4 lobos feroces que contra mazos agro son bestiales, ¿vale? O sea, es decir, vas a hacer un 2x1 casi siempre con ello. Si no, como mínimo haces 1x1. Si no, no lo haces, ¿no? Claro, lógicamente. Pero es una criatura muy buena contra cualquier mazo de criaturas. Y hoy en día todos los mazos están llevando criaturas. Todos. ¿Alguna criatura? Todos. Vale, las ya mencionadas Nisas es la otra gran carta o el otro gran Prince Walker del formato. La combinación de Gansa, Oko y Nisa es bestial y además Nisa hace que tus bosques den el doble de mana para poder jugar esas crisis 8-8, 10-10 y acabar finiquitando partidas. El mana, el mana muy lógico, pues lleva todas las shocklands, ¿vale? Las tierras que te hacen dos daños al entrar en juego. O que tienes que pagar dos vidas para que entren enderezadas, mejor dicho. De los tres colores del mazo band, verde, blanco, azul. Y luego, bueno, pues algunas llanuras, islas, bosques y tres copias de pasaje de leyenda. El mazo está tal cual lo pilotó Andrea Mengucci en el torneo, en el Mythic Championship. Como podéis ver, he estado aquí ya trasteando algunos mazos del top 8 del Mythic Championship. Pero hoy el mazo que os quería traer es el de Andrea Mengucci, la band de Andrea Mengucci. La jugué el miércoles pasado en el directo que hice jugando con Drubos. Eché una partida con ella y me salió bastante bien en ese directo porque hicimos la jugada de Mana Oco. O sea, perdón, Mana Ganso, Mana Oco. Y claro, pues contra eso poco se puede hacer, ¿no? A ver si nos sale en alguna ocasión porque tampoco sale siempre, lógicamente. Saldrá en una de cada cuatro partidas. Vale, esta mano es bastante buena, o sea, no es la mano perfecta, pero está bien. Obviamente, siguiendo mi estilo habitual. Uy, qué tierra más rara. Vale. No salimos siguiendo mi estilo habitual, pero mira. Vamos a hacer Mana Ganso, Mana Oco. Hemos tenido suerte. Ya no me puedo quejar, ya no me puedo quejar de no salir nunca. Es que huele a pluma, ¿no? Rojo, blanco. Podría ser alguna Boros de Caballeros o alguna Boros agresiva. Pero lo más probable es que sea una baraja de pluma. La pluma no puede hacer nada contra ti. ¿Y dónde vas? Porque llevamos algo hacia la detención. Y Oco convierte las plumas en 3-3 sin habilidades. O sea, es decir, el Oco es un problema. Si no puede quitárselo del medio, rápidamente está fuera, ¿no? Ahora, juegue lo que juegue. Yo creo que casi seguro lo vamos a exiliar con la guacía de detención. Y no juega nada. ¿Será una roja blanca de control o algo así? Aquí hemos robado muy bien. Porque esta bestia buscada ya va a empezar a meter presión. O sea, no perdemos nada. Si tiene un remobile para la bestia buscada, pues no pasa nada. No vamos a llorar por perder la bestia buscada. Tenemos otras amenazas. Llevamos 4 copias de bestia buscada, ¿no? Llevamos Krasis. Tenemos el propio Oco que va a convertir los tokens en algún momento. En 3-3 es un mata gigantes. Aún no estoy seguro de que sea una Boros agresiva. Porque no ha jugado nada en los 3 primeros turnos. Aunque este mata gigantes suele ir en las White Winnies o barajas agresivas. Pero puede ser una baraja de control, un mazo de control. Una Aurelia. Me sorprende una Aurelia. Nos la vamos a quitar de en medio. Me preocupa un poquillo esa Aurelia. Y yo creo que vamos a intentar atacar otra vez. A ver si esta vez sí conseguimos hacer algo de daño. Bueno, esta vez seguro. Obviamente, esta vez sí que vamos a conseguir ese daño porque está totalmente girado. Puede llevar algún efecto tipo Ira de Dios o alguna cosa extraña. Estamos jugando en Ranked. La verdad es que el mazo del oponente para Ranked es muy extraño. No había visto nada parecido. Vale. Iras no creo que lleve. Ningún efecto tipo Ira de Dios. Ni Karina, el Serocedor, ni cosas de ese estilo. Porque no habría jugado dos criaturas pequeñas. Vale, cogemos un bosque. Y es posible que intentemos meter una Krasis. A ver si robamos tierra para que la Krasis sea lo más grande posible. Vale, no robamos tierra. Entonces la Krasis no es demasiado grande. Voy a ponerle un token de comida en el momento de este turno. Y vamos simplemente atacar con nuestro 3-3 y ya está. Vale, no lo mata, no hace nada. No lo gira tampoco. Vale, no ha pagado mana para girarlo. Vamos a jugar la Trudia del Paraíso y vamos a intentar juntar mana para los próximos turnos. Y de momento pasamos. El segundo algo así de la detención nos lo vamos a guardar por si juega alguna criatura más peligrosa o algún permanente peligroso o algo así. Estaba pensando si incluso nos merece la pena con Oco le podemos robar el mata gigantes. Le damos un token de comida y nos quedamos su mata gigantes. Creo que no se me ha olvidado poner token de comida con la Gansa en ningún turno. Es que no sé si algún turno a lo mejor hemos tenido dos de mal enderezados. Y he pasado el turno y se me ha olvidado poner token de comida. Creo que no. A ver, la Gansa es buena de por sí. O sea, hace el efecto de Ave del Paraíso el primer turno. O sea, es el primer turno que puede sacar a Manabella sin problema porque pone un token de comida al entrar en juego. Y luego pone más tokens de comida que son útiles para otras circunstancias. Ajá. Este ataque es muy raro. No, lo voy a comer. O sea, no me importa. Tiene un C contador de Soko. Vale, un Filo Asqua me vale. Es posible que el objetivo del Filo Asqua sea algo hacia la atención. Vamos a sacar ficha de comida. Es que aún así, Oko se queda todavía con seis contadores. Vale, tenemos en total cinco, seis, siete. Vamos a jugar esta crisis cinco, cinco. Si no me he equivocado. Vale, correcto. Nos robamos dos tierras. Pero aquí le pegamos un golpe ya bastante interesante. Le podríamos quitar incluso el Alcón de Sanador o el Filo Asqua. Vale, vamos a pegar un buen golpe. Él gana cuatro vidas con el Alcón de Sanador. Pero vamos a dejarlo vivo de momento este turno. Que no nos mata el loco. Y tenemos algo hacia la atención tranquilamente. Para quitarle ya sea el Alcón o el Filo Asqua. Ya veremos. El Filo Asqua apuesta tres de ocupar. Uf, nos mata la crisis. Qué duro. Quizás hasta le tiramos el Alcón a los matagigantes. Quizás hasta le tiramos el Alcón de Sanador. Nada, es que hay que quitarle ese Filo Asqua. O incluso quizás el Alcón de Sanador. Le voy a quitar el Alcón. Me está disgustando ese Alcón de Sanador, sí. Ataquemos con todo. Y listo. Podríamos haber convertido un Token en 3-3, la verdad. La verdad es que convertí... Pues a Puse Token con la Ganza Adorada en mi fase principal. Pensando en si intercambiaba jugando el segundo Oco. Lo podríamos haber hecho jugando el segundo Oco. E intercambiar... Pero luego me di cuenta de que no. Que nuestro Oco en mesa tenía dos contadores de lealtad, nada más. No sé por qué pensé que tenía cinco. Vale, la buena noticia es que no puede equipar. Vale, hemos perdido a Oco. Pero a cambio... Pero a cambio... A cambio él va a perder la partida en este ataque que le vamos a hacer, claro. Convertimos un Token de Comida en un 3-3. Lo atacamos con todo. Y pierde la partida. Bueno, no sé si ha habido el turno anterior. Pensé, digo, va, pongo Token con el Ganso. Le cambio con el Oco el Token por su criatura. O su Alcón de Sanador. Y ya está. Y luego me di cuenta de que tenía dos contadores únicamente Oco. Es que uno no está muy acostumbrado a que eso ocurra. Ahí tenemos un sobre del Trono del Drain. Me falta alguna rara todavía del Trono del Drain. No tengo todavía el 4-4 de todas las raras. Bueno, Anciana del Cubil Férico. Lógicamente ninguna rara buena me falta porque ya las tengo todas. Ya me he preocupado de tener, gastando como dinos, las cartas buenas. Vamos a jugar una segunda partida con este mazo. Esta primera partida ha sido un poco extraña, ¿no? Contra una Boros agresiva que ha salido súper lento. No nos ha metido presión en ningún momento y nos ha dejado hacer lo que hemos querido todo el rato. Pues Filo Ascua es un equipo que cada vez parece mejor. Y cada vez lo estoy viendo en más estrategias. Es que, claro, mete unos golpes muy fuertes. Provoca que cualquier criatura pequeña, mazo de criaturas pequeñas, se conviertan en grandísimas amenazas. Y ya si las criaturas son grandes, pues peor todavía. Porque le da más uno más uno, arrollar y dañar dos veces. El gran problema es ese arrollar. Que convierte cualquier 3-3 o 4-4 en una amenaza que mata en dos turnos, básicamente. Estamos en la típica circunstancia en la que nuestro oponente no hace nada. Bueno. Hay que decir que en la partida entero salimos de mana ganso, mana o, con lo cual es imbatible. Cosa que no vamos a poder hacer en esta partida. Esta mano es horrenda. No tenemos mana azul. Esta mano está bastante mejor. Nos la vamos a quedar. Y yo creo que dos gansos no aportan nada a esta estrategia. Así que vamos a quedarnos con uno nada más. Y tenemos de nuevo la salida de mana ganso, mana o. Es cierto que volvemos a no salir. Que nunca salimos. Pero tenemos que tocar madera para que no tenga ahora un choque. Y nos mate el ganso. No me extendería nada que tuviese un choque y nos matase el ganso. Y entonces el segundo ganso que tire para abajo lo echaré bastante de menos. Este mazo no suele llevar choques, de hecho. Es un mazo de una monorred calamity, ¿vale? De desfile de la calamidad. Ahora lo que no tenemos tampoco es mana azul. Y todas las cartas de la mano son azules. Es que, madre mía. Ha sido mala suerte. Nos va a ganar, ¿eh? Nos va a ganar. Salvo que robemos justo ahora mana azul. Estamos fuerísima. Ya tiene el desfile de la calamidad. Si no robamos mana azul, estamos fuerísima. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, venga, si robamos ahora mana de cualquier color. Enderezado. ¡Buah! Ya ni con esas. Este escupefuego pega 400. El siguiente turno. Estamos fuera, ¿eh? Le da prisa. Un poco forzado, quizás. Ya, le iba a dar a conceder. Pega de 7. Nos deja tal. No se me ocurre nada que nos pueda salvar. Pues nada. Ha sido una partida muy bonita. No se puede hacer nada contra este tipo de cosas. Bueno, a ver si conseguimos salir al menos una partida. ¿Vale? Es que no sé si los... Es que, claro, no habéis visto las partidas que llevo esta mañana jugando. Pero a lo mejor llevo 20 partidas y creo que no he salido ninguna. Vamos a ver si en la siguiente... Es que, claro, no salir... Es que es muy importante salir. Cambia mucho las partidas. Sobre todo en los mirror de este mazo, ¿no? Quien sale suele ganar, básicamente. Porque mete el Oco antes. Mete la Nisa antes. Mira, una partida que sí salimos. No tenemos ganso... Mana ganso, mana Oco. Ni mana blanco, pero... Pero sí que tenemos Oco. Y luego una Crasis que jugaremos lo antes posible. Nos ha saludado. ¡Qué majo! Venga, deseadme suerte, que la necesito. No nos podemos quejar. La mano está decente. Está bien. Y además tiene pinta... No, esto es mal. Esto no lo llevan las... Bueno, puede que sea una Simic, un mirror, ¿no? Una Simic Ram de estas o una Simic Oco. Nos va a meter un counter. Me lo veo venir. No me quiero comer un counter, así que vamos a meter una Crasis de dos. Que aunque la contrareste, seguimos robando la carta. Así que no perdemos nada. Vale, es una Simic Flash. Vale, robamos tierra. También son buenas noticias. No es buen pairing porque nos va a contrarrestar las piezas claves en cada momento. Le voy a tirar un cebo, ¿vale? Es un pequeño cebo, lo hago hacía de tensión. No creo que se gire. Pero si le gastamos ya un counter. Lo malo es que si llega a cuatro de maná, empiezan a entrar en juego las Místicas Crestadas. Los lobos... Mira, ha entrado. No me lo esperaba. Pensé que lo iba a contrarrestar, la verdad. Vale, lo sube a la mano. O sea que no hemos avanzado en nada. Bueno, ataquemos con nuestra criatura voladora. Aunque podemos quedárnosla para bloquear. Ah, bloqueemos un turno más. Dos daños que le hagamos a él no significan nada. Su mazo es más agro que el nuestro en el fondo. Busca tierra en su fase principal en lugar de esperar. Tiene dos verdes y dos azules, así que casi cualquier cosa que jueguemos va a ser contrarrestada. Vale, este bicho ya el siguiente turno ya sí que va a pegar de cuatro. Vale, juguemos. Lo que juguemos va a ser contrarrestado. Voy a atacar con... Bueno, si guardamos la crisis para bloquear a eso... Ataquemos. Tenemos seis de maná, ¿vale? Tenemos seis de maná. Lo que significa que podemos jugar el aguacilla de detención a ver si cuela. Coló, es raro. Bien. Y juega el lobo ahora. Claro, no tenemos más maná azul para jugar el lobo ahora a continuación. Fallo mío. No fallo, sino que sencillamente no me he fijado. Vamos a intentarlo con la crisis ahora. Tres y tres, seis y unos siete. Es una crisis cinco, cinco, aunque también podríamos esperarnos. Nada, no esperemos más. Tres y tres y unos siete. Venga, vamos a meter una crisis. Va a contrarrestarla casi seguro porque es bastante grande. Pero robamos dos cartas, ganamos dos vidas. Y el siguiente turno... Vale, juega un avión una vez en respuesta. Encuentra la mística crestada, pero ahora no tiene cuatro de maná para jugarla. Bueno, pues esta crisis nos va a venir bastante bien, la verdad. Nos va a poner bastante por delante. En mesa y en ventaja de cartas. Y la buena noticia es que el siguiente turno vamos a poder jugar doble hechizo fácilmente. Ah, interesante. Bueno, pues atacaremos con la boladra. Sí que bloquear por mí perfecto. Porque este bicho puede crecer mucho. Siguiente turno tenemos nueve de maná en total. Si queremos. Podemos llegar a tener hasta nueve. Vamos a hacer bestia buscada más nisa. Oco más nisa. Oco más bestia buscada. Vale, no ataca siquiera. Qué raro. Voy a intentar meter la bestia buscada en juego a ver si cuela. Se ha quedado girado. Se ha girado entero prácticamente. Vamos a meter el oco. Vamos a meter el oco. A ver si no contrarrest a oco. O a ver si tira un aplacar porque no se da cuenta de que el druid afrondoida da dos de maná. No, tiene negar. Vale. Bueno, aún así, si intercambiamos esto nos vale. Y si intercambiamos la bestia buscada por cualquiera de las criaturas que tiene, también nos vale. Así que ataquemos. Vale, hace el doble block. Por tanto, le matamos las dos. No está mal. Y le pasan cinco de la crisis hidroide. Fijaos ahora el problema. Sabemos que tiene un ladonzo atrevido en mano. No, en mano, perdón. Exiliado para jugar con modo aventura. Y una mística que está para contrarrestar cualquier cosa. Aquí podríamos incluso bloquear sin ningún tipo de problema. La mala noticia. Puede bloquear con el preservador salvagénito a la crisis hidroide sin problema. Ese es el problema. O se nos ha complicado mucho la partida. No sé si a lo mejor alguna decisión podríamos haberla tomado de alguna forma distinta. Para no llegar a esta posición. Pero no, yo creo que era lo que había. Este robo es bastante bueno. Va a contrarrestar Nisa. Digo yo. Estoy casi seguro de ello. Efectivamente. Era un pequeño cebo. Vamos a eliminar su preservador salvagénito. Y así... Le ganamos en un par de ataques con las voladoras. Buena partida. No sé yo, ¿eh? Tenemos que atacar con las dos porque si no luego juega el ladronzelo para bloquear. Le dejamos a dos. Él nos pega de diez. No creo que tenga ningún tipo de truco. No debe bloquear. Por si acaso. Si al final acabamos ganando esta partida, va a ser una partidaza, la verdad. Vamos a meter esta Nisa. A ver si la contrarresta o no la contrarresta. Había una vez en respuesta. De acuerdo. Encuentra tierra que no le vale. Vale. Pues bestia buscada. Va. Hemos ganado la partida. Uf. Ha sido súper tensa, ¿eh? Te digo, es que ha habido un momento... A ver, yo tomo las decisiones creo más correctas en cada momento, ¿no? Pero era difícil de saber si eran las idóneas. Pero es lo que había, ¿no? Mira, veis el mazo de Menguchi. Un mazo... Un mazo muy bueno. No es nada fácil de jugar. O sea, realmente cuando... O sea, yo estoy aquí... Los vídeos que hacemos aquí de gameplays y tal, que estás todo el rato charlando, intentando explicar por qué haces una cosa, por qué haces otra, pensando en mil cosas a la vez. Se hace muy complicado porque realmente el mazo no es fácil. Cada turno tienes... Siempre hay diferentes decisiones que puedes tomar. No solamente de cómo jugar los hechizos, con qué van a pagarlos, sino si atacar, no atacar, si poner token de comida o 3-3. No es nada fácil de jugar el mazo, ya os digo. En cualquier caso, el mejor mazo del formato, sin duda. En sus diferentes versiones, llamadlas Oko, ¿vale? Ya sea Simic o Bant, ya sean más orientadas a tokens de comida. O menos orientadas a tokens de comida, pero son un mazo prácticamente. Y ya digo, un mazo súper bueno. Si lo tenéis, jugadlo y disfrutadlo. Mientras Oko no lo prohiban, que a lo mejor acaba siendo prohibido. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!